¡Eh! ¡Por pronto! ¡Por pronto! ¡Para partir la búa! ¡Y todos los latinos! ¡Aquí se puede decir! ¡Sí! ¡Aquí se puede decir! ¡Sí! ¿Qué dice? ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí se puede cantar! 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 Como dice mi gente, ahí va bien Hay algo que dice que, bueno que dice usted Aquí se habla en inglés Oye, ¿qué es eso? Sabe lo que dice, oye que dice usted Aquí se puede decir, aquí se habla en inglés